Yo quisiera saber por qué Aunque mucho vale, yo te siento en mí Cuando te acercaré, sí sudándome Y te siento aquí Hay un sueño que quiero siempre cumplir Mi corazón sabe que es verdad Que tu amor, quien puede revirnos Tu amor, jamás se termina, sé qué Oh, we've all been gone And a heart full of love beneath the heart You're the only one I can count on and move me through I'm an always come back Honey, here I am again Looking for the answer down all my need So hard to understand You're all I want, you're all I need This baby I'm standing Carried my heart From wherever I am To wherever you are And your love Can bring us together Oh, it's time forever And your love Oh, we're here Tengo paz Tengo una esperanza Tengo ya Solo tú serás Quien te lleve a ver la luz Siempre me creceré Otro día Otro caso Quien te acercas más a ti Y si no tengo paz Y si no tengo paz Tengo una esperanza Tengo ya Tengo ya Y si no tengo paz Quien te lleve a ver la luz Siempre me creceré Oh, 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 oh I'm an always come back Always come back Always come back Always come back Oh, 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 oh Always come back Gracias por ver el video.